Juan Antonio Samaranch ha muerto a los 89 años de edad en Barcelona. El presidente de honor del Comité Olímpico Internacional había ingresado en el Hospital Quirón de la Ciudad Condal el pasado domingo aquejado de una insuficiencia coronaria aguda. En el momento del fatal desenlace se encontraba rodeado de sus seres queridos. La biografía de este barcelonés siempre estuvo ligada al deporte. En 1956 llegó al Comité Olímpico Español y ocupó su presidencia entre 1967 y 1970. En 1966 fue elegido miembro del Comité Olímpico Internacional, institución que dirigió durante 21 años entre 1980 y 2001. Solo el varón Pierre de Coubertin le superó en años de presidencia del COI, casi 30. En 1992 tuvo la satisfacción de ver cómo su ciudad natal organizaba los únicos Juegos Olímpicos celebrados hasta ahora en España. Una suerte que no pudo correr con la candidatura de Madrid. Con él se va un referente mundial del deporte. ¡Gracias!